¡Suscríbete al canal! Ok niñas, bueno hoy les voy a mostrar la colección de Hello Kitty por Colourpop, así que espero que si les guste, olviden que tienen código de descuento en Colourpop para cualquier producto, es 5 Cristina y les voy a estar dejando el indirecto de su tienda en la cajita de información, así que si les gusta algún producto pueden ir a checar a su tienda. Me vino en esta cajita súper hermosa, como pueden ver, las cajas de Colourpop son súper bellas niñas, no hay nada que decir que son feitas, nada que ver chicas, están bellas, a mí me encantan. Y viene también con una tarjetita, esto de aquí me encantó también, vean. Realmente pues, y sus productos están súper bonitos chicas, ahorita les voy a mostrar, pero creo que voy a ir mostrándoles mediante el video para que así no se haga largo este tutorial. En la parte de la tapita viene de esta manera y esto realmente me gustó, las lazitos y en la parte de aquí pues ya se miran los brillos, como pueden ver, aquí este es como un moradito mezclado con un poquito de rosa, este de aquí que es como un blanquito pero parece con brillitos y algo así. Y bueno, vamos a probar hoy día alguno de estos brillos a ver qué tal y este de aquí pues es un rosadito, está muy muy bello y ya por último pues es este color de aquí, es un dorado, un amarillo, un dorado más, más parece dorado y realmente están súper bonitos niñas. Y en esta hermosa cajita viene un bálsamo chicas y también un esfoliador de labios, así que vamos a probarlo a ver qué tal. Este de aquí que es medio rosa es el bálsamo chicas y la verdad es que está súper bonito los potecitos, los envases y este de aquí es el que es medio, es un rosado palo y el que es un rosado palo es el esfoliador de labios chicas. Así que voy a probar este de aquí primero el esfoliador y luego me voy a poner este. Le abro en la parte de aquí y viene el producto ahí, así que voy a coger un poquitito, parece que pues tiene un poco de azúcar y toda la cosa. Bueno, voy a agarrar ese poco. Ok niñas, entonces me lo voy a estar colocando en los labios, tratando de esfoliar, tiene azúcar, bueno es una especie de azúcar, yo creo que es azúcar porque pues es dulce. Bueno, ya hasta lo probé, así que vamos a esfoliar mis pequeños labios aquí. Ok, ya una vez que hemos esfoliado todo aquí los labios para quitar la piel muerta que tenemos en los labios y dejarlos pues bonitos. Y bueno, ya una vez de haber quitado toda la piel muerta de los labios y cualquier otra cosita, bueno, ahora sí vámonos a limpiar esto. Con un algodoncito voy a pasar a limpiar aquí, pueden ver todos los labios y al momento que lo sacan como pueden ver pues es azúcar. O una especie de azúcar, pero bueno, voy a quitarlo bien. Creo que mejor hubiese humedecido un poco esto. Ok niñas, bueno ya los labios entonces quedarían así, súper bonitos. En la parte de aquí pues me quito toda la parte seca que tenía de los labios, que a veces yo no uso mucho bálsamos y toda la cosa y pues me dejan mucho así muy feo los labios. Y bueno, el bálsamo que es este de aquí. Que es súper, súper bonito que está aquí. Es así niñas, es como un gelcito la verdad, no llega a ser así esos bálsamos duros. Es como una cremita o algo así. Mejor dicho, es como un tipo gloss chicas, como pueden ver aquí y huele súper rico. Y bueno, ahí ya quedarían los labios. Lo siguiente que les voy a enseñar es la paletita chicas que viene 6, 7, 8 colores y realmente me encanta muchísimo. Por detrás es así. Y cuando lo abrimos pues trae su protector, plastiquito de siempre. Y en la parte de aquí pues estos de aquí son los colores que realmente se ven súper, súper bellísimos. Así que vamos a lograr algún maquillaje súper hermoso con estos tonos de aquí. Niñas, como primer de sombra voy a estar utilizando este de Yassi que es en el tono neutral. Como pueden ver aquí. Y tienen código de descuento que es Kimochi Doll para cualquier producto de su tienda. Y en la cajita de información está el indirecto de su tienda, niñas. Como pueden ver aquí yo ya me lo puse. Solamente estoy quitando los pliegues que se forman en mi ojo, como pueden ver aquí. Ya que no podemos difuminar ninguna sombra encima de eso. Así que vámonos a difuminar todito. Ok niñas, voy a estar utilizando esta sombra morada que tiene unos pequeños destellitos. No sé si puedan notar, pero está muy muy bonita. Esta sombra al momento que ustedes lo van a poner y van a estar difuminando, pues los destellitos van a irse poco a poco. Ahí va a quedar una sombra mate. Así que bueno, vamos a ir. No es satinada esta sombra, pero sí tiene unos brillos. Bueno, entonces vamos a estar viniendo... No sé qué maquillaje hacerme. Creo que algo en moradito como este. Y voy a estar colocándolo aquí. Vamos a hacer un maquillaje en forma de bolita. Bueno, vamos a colocarlo aquí. Aquí, al final de nuestras pestañas. Y luego vámonos a rodear una bola. Una bola. Así, de esa manera. Pues sí, está quedando bien. Como pueden ver, las sombras son súper pigmentadas, chicas. ¿Qué les digo? Apenas lo estoy haciendo a toquecitos. Y ahora, ¿cómo le vamos a difuminar? Ok, bueno. Ahí ya vieron que lo puse a toquecitos todo. Está una bola bien formada. Entonces, van a quitar el exceso de la brocha. Ya quitando todo el exceso de la sombra y toda la cosa. Hasta que quede sin sombra. Ahí vamos a venir y vamos a estar difuminando poquito a poco. De la misma sombra que ya hemos colocado toquecitos. Vamos a estar jalándola hacia arriba. Para que así se nos haga una sombra de transición con la misma sombra. Entonces, poquito a poquito vamos a venir y vamos a estar difuminando. De esta manera. Como pueden ver, la sombra se va alejando y se va creando una sombra de transición solita. De esta manera. Van a estar cogiendo una brocha pequeña y van a estar agarrando sombra morada con destellos. Y van a estar acoplándolo aquí. Para que así se les vea más esta zona. Como pueden ver, se va haciendo más profunda. Y al momento que hagamos el corte, se nos va a notar muchísimo, muchísimo más. Entonces, ahora vamos a estar colocando la sombra y a la vez tratando de difuminarlo. Ya no solamente a toquecitos y lo van a dejar. Ahora colocar y difuminar a la vez. Entonces, hasta más o menos yo quiero aquí. Y vamos a estar difuminándolo todo súper bien. Con mucha paciencia. No se desesperen. Ok, niñas. Bueno, entonces toda esta parte ya lo difuminé todo aquí. Ya lo traemos todo muy bien difuminado. En esta zona ya me lo difuminé y también ya me hice mi corte carrón. Entonces, ahora van a estar cogiendo una toallita desmaquillante. Y van a estar haciendo lo mismo en este ojito. Si no, pues no tiene mucha costumbre de hacer esto, pues se agarran un cotonete y se lo van haciendo para que así se les haga mucho más fácil. Y la pigmentación de las sombras me ha súper encantado. Realmente se miran súper bonitas. Y este moradito, Iván sin marrón. Este morado está bien hermoso. Entonces, voy a estar limpiando hasta por aquí. Y aquí. Listo. Entonces, ahí voy a estar arreglando aquí un poquito hasta que esté todo súper sequito. Ok, niñas. Bueno, entonces voy a estar utilizando mi corrector. Este de aquí, que es de Cezanne. Ya se le acabó. Se le borró el nombre, pero bueno. Y vamos a estar de... Bueno, cubriendo toda la parte donde hemos limpiado. Delineándolo muy bien juntito todo el corrector por ahí. Listo. Ya se me está acabando también. Luego van a estar cogiendo una brocha más plana, más plana que ustedes tengan en cualquier colección de brochas. Y van a estar empezando a colocar el corrector bien juntito, poquito a poquito. Así. La verdad es que las sombras me encantan. Bueno, ya saben que ustedes, yo soy fan de Colourpop. Siempre sus sombras son súper bonitas, súper pigmentadas. Y este de aquí, pues me encantó también. Esta paletita de Hello Kitty. Me gusta la carita de Hello Kitty, toda la cosa. Sí, tenía antes un peluchito. No sé dónde llegó a parar el peluche. Pero, pues nunca he sido tan así coleccionadora de productos de Hello Kitty. Pero me parecen súper bonitos y muy kawaii. Aquí en Japón, la verdad que nunca falta algún diseño de Hello Kitty. Les encantan las personas. Así que, bueno. Y bueno, chicas. En la parte de aquí vamos a estar difuminándolo aquí con la misma brocha. Solamente le quitan el exceso para que quede de esta forma y no tan marcadote ahí. Entonces, ahora vamos a venir y vamos a estar quitando todo el exceso de lo que hemos puesto del corrector. Hasta que quede súper sequito y nada amontonado de corrector. ¡Ay, niñas preciosas! Aquí vamos a volver a poner el mismo tono. Aquí cerrando y difuminando esta zona. Así que, poquito a poquito vamos a aplicarle producto. Y vamos a estar difuminando aquí para hacerlo el final muy profundo. Como el océano. Ok. Aquí le ponemos todo súper súper bien. Y difuminarlo hacia adentro, como pueden ver ahí. Poquito a poquito. Listo. Bueno, voy a estar utilizando este tono de aquí para sellar toda la parte de mi párpado, chicas. Es un morado bajito, palo. Digamos, un morado palo. No sé si existe. Pero vamos a ponerlo para sellar todo el corrector. Entonces, ahí voy a venir y voy a estar sellando todo el párpado con una brochita de do color. Esta aquí es la número 10, niñas. Y la cosa es que sellemos todo, 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 todo. Todo esto, niñas. Todito, todito. Así. Ahora voy a estar cogiendo una brocha más planita para poder hacerlo aquí arriba y así no pasarme a... Ok, mis quimochitas y quimochitos. Aquí vamos a estar pues rellenando todo ya con una brocha plana como esta. Esta de aquí es la número 05 de do color. Que también tienen código de descuento en sus brochas. Y pues este set neón de aquí, pues supuestamente es verde, pero yo lo veo amarillo la verdad. Es uno de mis favoritos porque tiene muchas brochas para difuminar. Y se los recomiendo muchísimo a ojo cerrado, chicas. Sé que lo amarán. Y bueno, ya. Aquí voy a dar unos pequeños arregladitos en ambos lados. Chicas, ahora voy a estar colocando este brillo de aquí, que es el tono morado. Como pueden ver, este de aquí. Y lo voy a estar colocando en el párpado. Es como algo gelatinoso y bueno, no sé qué tal va a funcionar en el párpado porque siempre tengo miedo, pero vamos a ponerla a ver qué tal. Estaré agarrando un poco como una brocha así de plana. Y bueno, me tengo miedo. Voy a estar colocándolo aquí. Y luego de colocarlo, pues voy a, no voy a mirar hacia arriba porque no quiero que el brillo se pegue en mi párpado hasta que seque bien, bien, bien y ahí poder ya mover esto. Y lo voy a estar colocando justamente aquí, como pueden ver. Así, poquito a poquito. Que me está dando terror realmente. Me da terror esto. Vamos a esperar a que seque todo súper bien y a ver qué tal nos va. Mientras eso, voy a estar cogiendo una brocha limpia y vamos a estar difuminando aquí. Para que se vea pues redondito esta zona. Listo. Chicas, ya coloqué pues lo que es el brillo. Lo voy a dejar ahí a que se seque. Bueno, ya se está secando más o menos. Mientras eso, me voy a estar hidratando el rostro con este producto de color pop. El papaya. Dándome unas, bueno ya una gotita. Y esa gotita la vamos a estar distribuyendo en todo nuestro rostro para que nuestra piel, ya que yo tengo la piel seca. Si es que alguna tiene la piel seca, este producto está súper bueno, chicas. Te deja la piel súper bonita. Y súper hidratada. A mí realmente me encanta. Voy a echarme un poquito más. Así que más en estas zonas que yo hidrato porque ya saben que ahí las pieles secas se nos marchita, iba a decir. Se nos tiende a secar muchísimo más que pues en otras partes. A mí esta es mi zona donde más se me reseca. Así que ahí no me puede faltar ninguna clase de hidratante. Sea Nivea, sea de color pop, sea de cualquier marca. Siempre tengo que utilizar algo ahí. Entonces, y peor ahora en el frío, niños. La cara se nos reseca horrible. Bueno, entonces ahora sí, ya una vez que lo tenemos todo súper... Ahora voy a estar utilizando la base de Rude en tono medio, niñas. Voy a estar colocándome el primer de Otsuwo, chicas. Este de aquí, que es este primer de aquí. El tapa poros de Otsuwo. Es súper bueno, chicas. Te deja los poros súper cubiertos, bien tapaditos. Eso es lo que me encanta. Bueno, ya me eché solamente un poquitito. Ya eso es suficiente. Entonces ahora con una esponjita, no se olviden humedecerla. Súper bien en el caño, aplastenla, exprimenla y todo. Y luego, pues a pasar a ponerse en su rostro. Ok, un poquito de base. Esta base me súper encanta. Bueno, también me gustaba muchísimo la de color pop. Pero ya se me acabó. Una que me mandaron en botellita de vidrio. Que es súper buena también esa base, chicas. Era mate, pero pues no al exagero. Era un mate bonito. Y cubría aparte, que es súper bien. Ok, bueno. Entonces, como ya ven, me ha cubrido pues lo suficiente. Claro que no cubre esta base al exagero. Bueno, si te pones más, sí te cubre. Pero en mi caso, pues no me gusta ponerme tanta base. Así que ahí yo lo dejo así. Ahora voy a estar utilizando el corrector de Beyser. El número 03, niñas. Y bueno, ese corrector lo voy a estar colocando aquí abajito de las ojeras. Un poquito aquí. A los lados de mi nariz. Y bueno, eso de ahí sería todo. Ya nos vamos tapando todo, pues el rostro con poco producto. Pero se mira súper bien. Vamos a tapar las imperfecciones. Y también a los lados de la nariz. Que no quede nada marcado o acumulado el producto aquí. Así que difuminen súper bien, niñas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es... Ok, niñas. Bueno, entonces aquí vamos a estar sellándonos con polvo translúcido todo nuestro rostro. Ok. Todo súper bien. Para que al momento que hagamos el contorno no se nos marque por ningún lado. Ni nos queden manchones. Entonces, todo súper bien selladito. Y ahora sí pasamos a hacer la parte de abajo de nuestro ojo. Voy colocando en la parte inferior de mi ojo el mismo color morado oscuro en la parte de aquí abajo. Ok. Luego lo difuminamos súper bien con una brochita pequeña para que así puedan difuminar y no se vengan muy aquí. Y se esparrame todo el morado. Así que traten de difuminarlo poquito a poquito. Bonito. Bueno, más o menos así ya quedarían los ojos. Los ojos súper grandes y hermosos. Aunque yo tengo párpado caído, pero la solución es el espacio. Ok. Bueno, entonces ya quedaría pues así nuestro maquillaje. Lo único que saben que no me gustó mucho es los brillos. Los brillos... Bueno, los brillos me encantan. Simplemente que esos brillos no son para colocarlo en el párpado. Tipo aquí, chicas. Porque se empiezan a... Pues a craquelar todo la sombra. A ver, ahorita voy a enfocar más. Sombra se... Como que craqueló un poquito con el... Con el brillo y toda la cosa. Los brillos me súper encantan. Pero para ponerlo puede ser aquí en la parte de aquí encima. Pero como este maquillaje no lo quería poner así. Pues dije, lo voy a probar aquí. Pero no, realmente no funciona ahí. Pero sí podrían ponerlo pues aquí. O aquí. Por aquí. Los brillitos. En sitios donde no tengan... O sea, el pliegue partido. Así como esto. Al momento que uno abre los ojos. Pues se parte esas dos partes. Se parte esas dos partes. Bueno, se parte ahí. Y bueno, se hace realmente feito. Y bueno, ahorita lo voy a arreglar. Creo que lo voy a poner un poco de glitter. Bueno, vamos a ver con qué lo arreglamos eso. Yo puse estos brillos en la parte de aquí. En la colección creo que me vino de Sailor Moon. Que utilicé en esta parte de aquí. Y realmente se miraba súper bonito. Secó súper bonito. Y toda la cosa. Pero pues siempre era mi temor a hacerlo esto. Hoy lo intenté. Pero realmente en la parte de aquí. Pues no sirve en los sitios donde tienen partido. Así. Pues no vale. Pero sí en cualquier parte de su rostro. Hasta puede ser por aquí. Entonces para arreglar este detallito de aquí. Y qué pena con mi brillo. Pues le voy a poner. Voy a quitar un poquito lo que veo que no ha secado. Y se va saliendo. Es que es difícil que seque en esta parte. Como ustedes saben. Los párpados siempre tienden a botar una grasita. Así tengas el párpado más seco del mundo. Cuando te coloques sombra. Y encima te vas a colocar un brillo. Pues que sea de esta textura. Pues siempre siempre se te va a volver así. Así que para eso. Vean. Se hace como una mazamorra ahí. Como un arroz con leche. Y bueno. Solamente es cuestión de arreglarlo. Y le voy a poner un poco de glitter plateado. Que plateado niñas. Bueno ya lo voy a dejar así. Ahí voy a sellarlo. Voy a sellar con esta sombrita de aquí. Y voy a sellar todo. Esta parte de aquí con la sombrita. Y luego voy a poner encima un glitter. Para solucionar esto de aquí. Porque pues no me voy a sacar todo el maquillaje. ¿Verdad niñas? Si ustedes creían que me iba a sacar. Pues no. No me voy a sacar. Esto tiene solución. Bueno. Ok niñas. La paleta de Beauty Glasses. Voy a coger este brillo de aquí. Que es más o menos clarito. Bueno este sí. Este de aquí. Una brocha así con los pelos súper sueltos y duros. Voy a estar aplicando ese glitter aquí encima chicas. Así. Para disimular lo que es el otro brillo. Como pueden ver aquí. Ya con este brillo queda. Pues. Ya cubierto la zona donde no quedó bien de antes. Kimuchitas y kimuchitos. Ya quedaría pues con el glitter así. También ya me puse máscara de pestañas. Utilicé la de Utsuo. Y también ya me hice el contorno. Para que el video así no se haga súper largo niñas. Y no se aburran. Colocar lo que es el rubor chicas. Que son estos dos rubores. Que están súper bellos. Y bien bonitos. Y también tiene su protección. Que son los. Este. Los plastiquitos. Entonces uno de los rubores son así. Tienen un poquito de destellito. Los dos chicas. Este de aquí es como más bajito. Y este es un rosa más intenso. Como pueden ver ahí. Este tono de aquí me gusta más que este de aquí. Porque este. Bueno. Para hacer un maquillaje natural. Y bueno. Este de aquí me gusta. Pero. Como ahorita estoy con un maquillaje dramático. Pues. El tono que mejor va. Es este tono de aquí. Y bueno. El rosa intenso. El nombre. Lo. Pone ahí. Y este. Que es más bajo. Es así. Voy a estar utilizando. El tono. Que es más bajito. Así que. Sonrían. Y coloquen. Ya que. Como hoy traemos un maquillaje dramático. Pues no queremos vernos tan rosa. ¿Verdad? Así que. Bueno. Así. Niñitas pericas. Vamos a. Colocar más o menos así. Un poquito en la nariz. Por aquí. Utilizando el iluminador. Por chicas. Este de aquí. De color pop también. Que es uno de mis favoritos. Y voy a. Bueno. Este de aquí. Este tono. Y con una brochita. Vámonos a. Sacarle brillo. Estar colocando. El iluminador. Aquí justamente. Encima del pómulo. Así. Así. Ok. Luego también. Aquí. Encima de su pómulo. Para brillar. Muchísimo. Y más que el sol. Luego encima de los labios. Un poquito. Aquí abajito. Van a coger un poquito. Con la brochita pequeñita. Y van a colocar. En la puntita. De su nariz. Una bolita. Y luego. La van a difuminar. Después de eso. Van a venir aquí. Y van a colocarlo. En medio de su nariz. Así. Y aquí lo difuminan. Así me meto. Todo bien difuminado. Luego voy a agarrar. Un poquitito más. Ya que estamos con el iluminador. Y vámonos. A colocarlo. Justamente. Aquí. Para que nos dé. Ven que diferente. Se mira el maquillaje. Cuando uno pues. Pone un poquito de iluminador. No excesivamente. Pero sí. Se ve más bonito. Y bueno. Ahí ya sería. Entonces voy a estar colocando. Un poquito de brillo. En mi lagrimal. Es que yo no puedo vivir. Sin los brillos aquí. Siento que. Cuando está así. Lo siento vacío. No sé. Que falta algo. Y luego voy a estar colocando. Aquí también un poquito. Y luego para ponernos ya las pestañitas. Listo. Bueno. Ahí ya quedaríamos todas bien iluminadas. Las voy a utilizar las pestañas de Yassie. Estas de aquí. Que son las. Ah. Banten. Estas de aquí. Son súper bonitas. Charán. Pues estas de aquí sería. A mí me súper encantan. Cómo se miran. Se miran súper bonitas. Y bien tupiditas. La verdad es que me encantan muchísimo. Chicas. Bueno. Entonces. Bueno. Entonces lo último que me falta enseñarles. Es los labiales. Que son. Gloss. Pero están súper bellísimos. Y son tres glosses. Entonces. La cajita están súper bonitas. Chicas. Los labiales son estos de aquí. Están muy. 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 Bellos. No sé cuál voy a utilizar. Yo creo que voy a utilizar el rosa. A ver. Dejen ver. No sé. Con cuál labial. Pues quedaría. Con este. Están colocando este gloss de aquí. Que es el. Pueden ver ahí. Ese tono de ahí. Nomás que no lo estoy viendo yo. Ay. Chicas. Huelen tan. Pero tan rico. Que ya me entró el hambre. Huelen súper rico. Ok. Bueno. Este de aquí sería el gloss. Clarito. Rosita. Súper. Bonito y rico. Huele rico. Me ha súper encantado esta colección. Los labiales están súper bonitos. Bueno. Que son glosses. Pues a veces como que no se nota mucho la diferencia. Pero cuando te delineas un poco los labios. Y ahí se mira súper bonito. Y quedan súper bonito. Con el maquillaje. Aparte. En la paletita. Me ha encantado los tonos que trae. Chicas. Este de aquí sería el único tono oscuro. Pero. Pues. Logras con este tono. Bastante combinaciones. Aquí como pueden ver. Y también puede salir un maquillaje muy bonito. Con este tono de aquí. Realmente amé la colección. Está muy bonita la colección de Hello Kitty. Las paletitas. Tienen sobresalida las letritas. Los copos de nieve. Y realmente me parece súper detallado esta colección. Está muy muy bonita. Así que bueno mis quimuchitas y quimuchitos. Este de aquí sería el resultado de este look de hoy. Espero que sí les haya gustado. A mí me ha súper encantado con los productos. La paleta es súper pigmentada. Así que si les gustó no se olviden dejarme sus deditos arriba. Y también compartir este tutorial. De esa manera me apoyarían un montón. También no olviden activar su campanita que se encuentra aquí abajito. De esa manera YouTube les va a enviar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje. Y de esa manera ustedes no se van a perder ningún videíto. No olviden que en la cajita de información les estaré dejando el link directo de Colourpop. Así que cualquier producto si les gustó puedan ir a checar a su tienda. Así que bueno yo ya me despido. Cuídense mucho. Gracias por verme hasta este punto. Y nos vemos hasta mañana.